A veces siento que no puedo más Me desespero y me siento mal Ya lo he pensado y no es normal Que la traición esté creciendo más Te miro y luego me arrepiento Estoy con ella y me da por llorar No sé si aguantes de tormento Ya no te quiero lastimar Decide tú Y estoy cansado de fingir Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino si he fallado en ti Decide tú Me da vergüenza Y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote Mi amor Pero sabes que a ti Decide tú Y estoy cansado de fingir Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino si he fallado en ti Decide tú Me da vergüenza Y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote Traicionándote Mi amor De Birdalítica Te he dañado del corazón Te he doy O no Te he doy Que estés donde estés, allá estás muy bien No se te ocurra pensar que te hago falta Yo no soy opción a estar en tu vida Yo no te convengo, dime como diablos quieres que lo diga No voy a volver, ves como te fue Sinceramente voy a causarte otra herida Te estoy advirtiendo para que no llores Yo no soy tan malo, no voy a volver, ni aunque me perdones Estás mejor sin mí Nunca te quise y probablemente no voy a quererte Me contradigo, sabes que te amo, pero mejor vete Tú confía en mí, honestamente Este amor no te conviene Estás mejor sin mí Si vas a odiar me estás perdiendo El tiempo empieza desde ahorita Prefiero verte unos días tristes, no toda la vida Tú confía en mí, estás a tiempo Mejor vete de mi vida Estás mejor sin mí Nunca te quise y probablemente no voy a quererte Nunca te quise y probablemente no voy a quererte Me contradigo, sabes que te amo, pero mejor vete Tú confía en mí Honestamente, este amor no te conviene Estás mejor sin mí Si vas a odiar me estás perdiendo el tiempo Empieza desde ahorita Prefiero verte unos días tristes, no toda la vida Tú confía en mí Estás a tiempo Mejor vete de mi vida Yo no quisiera que pensaras Que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción Y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente es para desahogar Y la herida Tampoco quiero que imagines Que fue fácil despedirme Los recuerdos se montonan Y me dejan cicatrices En el corazón se siente como si fueran espinas Ya no es justo que te quedes Es mejor que te despidas De ti te da soledad Pero no te doy compañía Que mereces algo más Y en el fondo siempre sabes Que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo Y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Por mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar a mí y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Afuera está lloviendo Y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar a mí y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción Y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente es para desahogar La herida Voy a olvidarte Encerraré Encerraré todo el recuerdo Aunque muy mal ahora me siento Pero lograré ser feliz Voy a olvidarte Una traición cuando se olvida Voy a arrancarte de mi vida Ya no quiero pensar en ti Me doy la vuelta Lo tuyo ya no me interesa Lo nuestro fue mala experiencia Vaya sorpresa me llevé Yo te amaba No imaginé Tú me engañabas Y el amor que yo te entregaba Algo te lo fuiste a tirar Dios perdone todas tus malas sanciones Y aunque a mis ojos lloren Mis heridas sanarán Fiste mala Lograste verme la cara Pero como balazaban Y hace un día se apagaran Tus palabras resultaron puras mentiras Y tonto yo me las creía Me enamoraste el corazón Que tú sufras Te lo deseo por mala gente Tú no mostraste ser decente Contigo me dio un tropezón Dios perdone todas tus malas sanciones Y aunque a mis ojos lloren Mis heridas sanarán Fiste mala Lograste verme la cara Pero como balazaban Y hace un día se apagaran Está un día se apagaran Estar anunca Que tú feels frena Que tú给我 Que tú feels frena Tento doble Tento de ver libre konse 駅 En los padres Estar Bei Esta que va pasando por ahí, yo fui el primero que la dice Esa es mi morra, la buena tototota La asquerota, la asquerotota Me dice que conmoleado, que no madrugo, que no trabajo, que que inventé Que soy enano, que no tengo ni carro Me siguen los borrasos, la borrita que traigo Dicen que a un tonto con suerte es mejor, yo no sé Tiene la bubi gorda, tiene gorda la cola, tiene gorda el chamorro, tiene gorda el petón Tonto, que tonto estoy, tonto, que tonto estoy, tonto, que tonto estoy Tiene la bubi gorda, tiene gorda la cola, buenas agarraderas, pa' meter la chingatón Tonto, que tonto estoy, tonto, que tonto estoy, tonto, que tonto estoy Esta que va pasando por ahí, yo fui el primero que la vi Esa es mi morra, la buena tototota La de las querotas, la de las querotototas Dicen que como le hago que no madrugan, que el trabajo que inventé Que soy enana, que no tengo ni carro Dicen que un tonto con suerte es mejor, yo no sé Tiene la bubi gorda, tiene gorda la cola, tiene gordo el chamorro Tiene gordo el petón, tonto que tonto estoy Tonto que tonto estoy, tonto que tonto estoy Tiene la bubi gorda, tiene gorda la cola, buena esa agarradea Pa' meter la chinga tonto que tonto estoy Tiene la bubi gorda, tiene gorda la cola, tiene gordo el chamorro Tiene gordo el petón, tonto que tonto estoy Tonto que tonto estoy, tonto que tonto estoy Tiene la bubi gorda, tiene gorda la cola, buena esa agarradea Pa' meter la chinga tonto que tonto estoy Tonto que tonto estoy Tonto que tonto estoy Tonto que tonto estoy Tonto que tonto está Tonto que tonto estoy Tonto estoy